¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video venimos con un super mega tutorial. Y es que así es amigos, como están viendo, ya tenemos casi todos los peces. Les explico por qué. Solo hay 39 en el juego en este momento. Hasta el día que se está grabando este video, hay 39 posibles combinaciones para sacar pescados. El último, el pez 40, el cual era el pez vendetta en la temporada pasada, lo han removido completamente del juego ya que ya no hay autoridad. Ya como ven, ahí está el punto cero. Y hasta ahorita, hasta el día de hoy, solo hay 39 posibles combinaciones de pescados. Entonces les voy a enseñar en este video cómo es que se pueden sacar todos, cada uno de ellos, y qué necesitamos para hacerlo. Está bastante sencillo. Así que vamos con el video. Bueno amigos, vamos a hacer esto de la manera más sencilla posible. Para esto, para poder obtener todos los pescados, necesitamos comprender varios conceptos. Uno, cuatro zonas. Esas cuatro zonas van a ser lo siguiente. Zona de costa, que va a ser más o menos esta zona. Todo lo que es playa, todo lo que es en las orillas, por acá, por arriba, todo esto, todas las orillas, es zona de costa. Ese es uno de los conceptos. El segundo es zona montañosa. Zona montañosa, puede ser todo lo que está aquí enfrente de Campo Calinge, todos los ríos hacia acá. Yo les recomiendo que todo lo de zona montañosa lo saquen acá. Luego, zona de bosque. La zona de bosque, solo hay una en el mapa, y es el río de la Alameda Fligida. Todo lo que es desde este puente hasta este puente, todo este río es zona de bosque. Aquí hay un pequeño lago, el cual también lo busca. Y el último es zona pantanosa, que es toda esta zona. Esas son las cuatro ubicaciones principales de las cuales tenemos que aprender. Entonces, esas son las cuatro y dos cosas. Una, la caña de pescar normal y la caña de pescar profesional. Son estas dos. La caña de pescar normal la vas a poder encontrar en cualquier lugar, cualquier barril, cualquier lugar donde podamos encontrar cañas. Y para la caña profesional, les recomiendo que caigan en estas tiendas. Aquí está, Cap and Car. Estas tiendas son tiendas que se dedican a tener todo lo que es como material de pesca. Entonces, hay muchos barriles, los cuales nosotros rompemos. Y en el momento de romperlos, van a ver que nos están soltando varias cañas de pescar. Por ejemplo, aquí hay puro loot que había roto de esas cañas de pescar. Hay dos tiendas de esto a lo largo del mapa. La primer tienda se encuentra aquí en Campo Calinge. Exactamente aquí. Esa es la primer tienda. Y la segunda tienda que les recomiendo está hasta acá arriba en acantilados arenosos. Es exactamente aquí. Esas dos tiendas son donde más probabilidad van a tener de encontrar las cañas de pescar profesional. No quiere decir que no la vayamos a encontrar a cualquier otro lugar, pero es la zona donde más probabilidad hay de encontrarlas. Simplemente vamos a los barriles, la rompemos y listo. Puede que nos hagan. Ahora, una vez teniendo esos dos conceptos, les recomiendo esto. Este desafío o esta forma de pescar lo podemos sacar en este laboratorio de batalla. No necesariamente tiene que ser en Battle Royale o tiene que ser en Refriega. Yo les recomiendo que lo hagan en laboratorio de batalla. Ya que en laboratorio de batalla no tenemos que lidiar con personas, tenemos todo el tiempo del mundo y podemos hacer las cosas como nosotros querremos. Entonces, les recomiendo que hagan una partida del laboratorio de batalla y nada más cambien a que el momento del día sea en la noche. Una vez que ya lo tengan en la noche y ya tengamos estas dos cañas de pescar, ahora sí ya estamos listos para cazar todos los pescados. Ya una vez estando así preparados, ahora sí, nada más tenemos que ir a las zonas que se merecen para poder ir a pescarlos. Y ahora sí vamos con las colecciones. Por ejemplo, tenemos el pescado naranja. Ese nos dice que lo podemos buscar en todas partes. Entonces, ese no hay problema. Podemos usar cualquier caña. Les recomiendo que si tienen la profesional, de por sí empiecen con la profesional. Porque con la profesional pueden pescar los dos tipos de pescados. Los pescados que no lo requieren y los que sí lo requieren. Entonces, si de preferencia pueden usar una caña de pescar profesional, mejor. Otra de las cosas, el arpón funciona como una caña de pescar normal. El arpón no consigue los peces que puedes conseguir con la caña de pescar profesional. Entonces, de preferencia, 100% la caña de pescar profesional. Luego seguimos con el pescado verde, que igual se puede conseguir en todas partes. Nada más hay que buscar un lugar donde pescar, que son los lugares donde el agua tiene como círculos. Vamos a buscar alguno de ellos ahorita, por ejemplo, para que ustedes vean. Como por ejemplo, ahí enfrente. Vamos con ese pescado. Tenemos que buscar zonas como estos circulitos para que puedan pescar. Para los que no están familiarizados con el juego, como estos, o como esos, o como esos. Simplemente nosotros nos vamos a pescar en esas zonas y ya tendríamos la manera de obtener ese pescado. Vamos con el siguiente, y es el 3. Igual lo podemos obtener en todas partes. El siguiente, igual en todas partes. Este, como ven, ya nos dice que lo vamos a obtener en zonas costeras. Las zonas costeras, les recuerdo, son estas partes. Vamos a ver aquí, todo lo que es esta parte. Nos vamos a ir por las orillas, todo esto es zona costera. Luego aquí nos dice que el siguiente, el pez escudo verde, en zonas boscosas. Zonas boscosas, les repito, solo hay una en el mapa. Y es aquí, a la meda frijida. Todo lo que es el río de la meda frijida, ahí lo podríamos pescar. Luego nos vamos a este, que nos dice, en todas partes, pero requiere una caña de pescar profesional. Eso quiere decir que podemos estar en cualquier parte del mapa, ya sea hasta acá arriba, en este río, puede ser en zona boscosa, pantanosa, montañosa, cualquier lugar. Nada más que necesitamos la caña de pescar profesional. Luego el pez escudo azul claro, igual en todas partes lo podemos obtener. El pez de sorbo azul, en todas partes. Pez sorbo amarillo, en zonas pantanosas. Eso quiere decir que exclusivamente en esta zona vamos a poder obtener ese pescado. Luego nos seguimos con el siguiente, que es el pez número 11, y nos dice zonas montañosas. Las zonas montañosas es esta zona, todo lo que es campo calinge, todo ese río gigante que tenemos aquí, este lago enorme, le recomiendo como zona montañosa. Luego tenemos aquí zonas costeras y durante la noche. Ok, para eso les decía que tenemos que irnos a laboratorio de batalla y ponerle que la zona horaria sea de noche. Entonces en toda esta zona nos ponemos a pescar y ya que es de noche lo vamos a poder obtener. Bastante sencillo. Luego aquí tenemos zonas pantanosas durante la noche y con caña profesional. Este es de los que más pide. Entonces igual, de noche, caña profesional y pantano pegajoso. A esta zona hay que ir para poder conseguir ese pescado. Luego tenemos esos, los mini pescados, que son todos estos. Los podemos pescar en cualquier lugar. No requiere que sea en una zona donde se tenga que pescar. O sea, no tiene que ser en algún circulito. O sea, podemos nosotros llegar y pescar así en cualquier lugar. Y tenemos la probabilidad de sacar uno de esos pescados que son bastante chiquitos. Entonces ahí nada, nos esperamos tantito a que suene la caña de pescar. Y como ven, ahí salió un mini pescado. Así es, no tiene que ser en las zonas como es en esta zona de aquí de pescar. Entonces ahí dice, mini pescado azul claro en todas partes. Luego mini pescado bronceado en todas partes. Igual, mini pescado punta púrpura en todas partes. Mira, mini pescado negro. Este está interesante porque es en todas partes, pero es durante la noche únicamente. Y ahí está, el mini pescado azul es en todas, digo, en la zona costera. Entonces solo en la zona costera, donde no haya nada, pescamos y listo. A ver, no salió nada. Luego viene el primer pez legendario, que es el pez térmico púrpura y naranja. Lo podemos pescar en todas partes con cualquier caña de pescar. Luego el pez térmico verde, que es zona boscosa. Como ven, la zona boscosa igual es aquí, toda la alameda fluida, todo esto. En esta zona es donde vamos a poder obtener este pescado. Luego vamos con el pez número 21, que dice, en todas partes, pero necesitamos una caña de pescar profesional. Ahí está, con esa cañita que tenemos aquí, vamos a poderlo hacer. Y ya sea en cualquier lugar. Luego, zona, este es el pez térmico cuervo. A mí en lo personal, este desde la temporada pasada fue el que más me tardé en encontrarlo. Y es zona costeras con caña de pescar profesional. Yo lo he encontrado en esta zona, exclusivamente en esta zona. Y en la temporada pasada lo encontré en esta zona. Pero entonces la recomendación, en esta zona, zona costera con la caña profesional. Entonces en esta zona lo vamos a poder hacer, bastante fácil. Luego venimos con el pez térmico rojo y verde. No sé si que en zonas boscosas. Para eso igual regresamos a la alameda frígida, de este lado, aquí en esta zona, lo vamos a poder obtener. Luego pescado, cero de tigre. Zonas costeras, para eso igual nos vamos acá arriba. Toda esta zona vamos a poderlo obtener, bastante fácil. Luego aquí está, pescado cero de hoja. Zona boscosa. Entonces regresamos acá abajo, en la alameda frígida. Y en esta zona vamos a poder obtener ese pescado. Luego viene el pescado cero carmesí. Zona montañosa. Para eso nos venimos otra vez a Campo Calinge, a esta zona. Y aquí vamos a poder encontrar ese pescado. Luego nos vamos al pescado cero de calavera. Zona pantanosa. Es bastante interesante su diseño. Y es en esta zona, zona pantanosa. Aquí vamos a encontrar todos esos tipos de pescados. Luego el pescado cero de cristal. Este es muy común de sacar en todas partes, como ven. Luego sale la medusa sorbo, igual en todas partes. Luego la medusa bananín. Zona montañosa y con caña de pescar profesional. Igual en esta zona, en frente de Campo Calinge. Y con una cañita de pescar profesional. Luego nos vamos por el 31. Y dice, zonas costeras. La medusa púrpura. Vamos a irnos acá arriba otra vez. Y en esta zona vamos a poder obtener esa medusa púrpura. En toda esa zona. Todo lo que es zona costera, aquí. Luego nos vamos por la medusa vanguardista oscura. Esta es una medusa que sale en la noche. Para eso les digo, en modo que estamos aquí de pruebas, en laboratorio. Lo ponemos de noche y nos va a salir en automático. Medusa cariñosa. Sale en las zonas pantanosas. Es una medusa que es de color rosa. Y va a salir únicamente en el pantano pegajoso. Luego nos vamos con el pez grieta volcánico. Estos son los nuevos peces. Que los agitamos y se convierte en una grieta. Al momento de consumirlos. Y para obtener ese, tenemos que ir a esta zona. Campo Calinge. Aquí en esta zona. Zona montañosa. También lo podemos sacar en estas partes. En estos ríos. Pero les recomiendo aquí. Porque la zona para pescar es mucho más fácil. Luego viene el pez grieta mariposa. Que lo podemos encontrar en todas partes. Es bastante sencillo. Luego el pez grieta con manchas negras. Lo podemos obtener en cualquier lado. Pero únicamente en la noche. Entonces igual. La ventaja de hacerlo aquí en el laboratorio. Lo que está. Pez grieta tormenta de arena. Zona costeras. Y caña de pescar profesional. Entonces vamos a tener que usar la caña azul. Y regresarnos aquí arriba. A esa parte. Para poder conseguir ese pescado. En todo lo que es esta parte. Luego viene el pez grieta galáctico. Que dice en todas partes. Pero con caña de pescar profesional. Este está bastante interesante. Y luego viene el pescado vendetta. Este pescado vendetta. Lo que hace es que nos muestra más a todos los enemigos. Nosotros no lo comemos. Pero como ahorita no hay nadie. No nos va a marcar a nadie. En caso de que hubiese enemigos. Nos marcaría. Como si los estuviéramos registrando. Entonces. Esos son los 39 pescados. Que hay hasta ahorita. Nos falta uno. Todavía no está dentro del juego. Ese pescado va a salir más adelante. En alguna actualización. Cuando salga. Les voy a enseñar. Cómo sacarlo. Va a ser bastante fácil. No creo que sea difícil. Y bueno amigos. Por ahorita. Ya tienen cómo sacar todos estos pescados. Les voy a dejar aquí ahorita en pantalla. Un mapa que les hago. Más interactivo. En el cual les puedo explicar. Cuáles son cada zona. Cuál es la zona boscosa. Cuál es la zona montañosa. Cuál es la de pantana. Y todo eso. Para que lo puedan sacar. Bueno amigos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó. Pueden dejar su manita arriba. Compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho. Y nos vemos en el próximo video. En el siguiente video. Chao. Bye.